Vos Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, si ven pronto Maranata. Ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, si ven pronto Maranata. Ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata. Ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata. ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Maranata! 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 ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Maranata! ¡Maranata!